Bienvenidos al resumen de los primeros 13 capítulos del anime Unid Unlock, también conocido como el inmortal y la chica salada. Les quiero desear un feliz año nuevo, ya que creo que este va a ser el último video que subiría este año, entonces feliz año nuevo, que la pasen muy bien con su familia. Nuestra protagonista es una chica llamada Fuko Izumo, que después de terminar de leer su manga Shoujo favorito, decidió hacerse el auto-muricio tirándose a las vías del tren, pero en ese nos encontramos con un pana que se estaba tomando su juguito, así que intenta convencerla de que no lo haga. Pero esta saca un cuchillo y le dice que no se le acerque, que debe hacerse la auto-murición, que si llega a tocarla le va a dar una enfermedad incurable y podría morir. Pero el men se la suda y decide acercársele y se entierra el cuchillo en el pecho, pero sigue como si nada. Esta la agarra por la cara y la lanza nuevamente a un lugar seguro, y procede a decir que la tocó y que espera a ver qué pasará. En esa Fuko toda asustada dice que su mala suerte está llegando, y vemos que el pedazo donde estaba parado el pana de repente se rompe y cae en las vías del tren y este lo deja como papilla. Fuko comienza a llorar y le pide disculpas por lo que pasó, pero en esa vemos que la cabeza del pana se impulsa con la sangre y comienza a hablar, o sea, no murió. Es un inmortal o una especie de zombie, y comienza a regenerar nuevamente su cuerpo. El men se le menciona a Fuko que al parecer está de ese lado, me imagino que se referirá a los buenos que tendrán poderes o algo por el estilo. Y pues Fuko al ver lo que está pasando y que este tipo anda todo y cuerado, decide darle un puñetazo en las nueces y salir corriendo. Pero este nuevamente se vuelve a impulsar con la sangre y la atrapa, y le dice que es un no muerto. Pero en esa llega la policía, así que decide llevársela para hacerle más preguntas acerca de lo que acaba de pasar. Ya en la cima de un edificio, Fuko intenta volver a escapar, pero el pana la toma de la pierna. Fuko le dice que como la está tocando va a provocar la mala suerte. Pero se le dice que no hay ningún problema ya que descubrió que simplemente pasa cuando le toca la piel directamente sin alguna tela de por medio. Esta le pide que la deje ir, entonces le propone que la podría ayudar si le cuenta acerca de la mala suerte esa. Pero esta le dice que prefiere irse con San Pedro, así que comienza a girarla por todos lados para asustarla. Y así esta accede a hablar. Esta cuenta que todo empezó hace 10 años, cuando sus madres iban a viajar por negocios. Antes de irse esta los abrazó y les dio un beso en el cachete. Y 30 minutos después el avión en el que iban terminó explotando. Y desde entonces fue que se enteró de que si las personas tocaban su piel, les caían desgracias encima. Entonces el pana le dice, ah bueno y si te abrazo por un buen rato, será que ocurrirán mayores desgracias. Y comienza a toquetearla por todos lados. Así que no sé que tan legal sea eso. Sí, sí, díselo al juez rosadito. Y Justico, Justico en ese momento pasa un avión por encima de ellos. A este se le cae una caja llena de bananas y aplasta al prota. Porque cada día de nuestras vidas, enfrentamos mil maneras de morir. Entonces Foco aprovecha el bug para intentar huir nuevamente. Pero se termina resbalando con una cáscara de estas y se cae del edificio. Y pues mientras va en el aire, piensa todo lo que no pudo ser por culpa de su mala suerte. Pero no hay ningún problema porque Zombie Man llega al rescate gracias a su propulsión a sangre. Y así logra rescatarla. Diciéndole que no la va a dejar morir, ya que por fin encontró a alguien que le podría dar una muerte real. Y también este piensa que le ocultó alguna regla sobre su mala suerte. Que tal vez provoque más mala suerte. Y así este se la lleva a su escondite ultra secreto. También vemos por ahí unos tipos sospechosos que al parecer están detrás del zombie. Ya en el escondite el zombie le dice que se quite la blusa. Para intentar así abrazarla para ver si así ocurre mayor desgracia. Pero Foco sale corriendo. Y lo esquiva por aquí y lo esquiva por allá. Hasta que termine enganchándose con algo y se le cae el gorro. Mostrándose que tenía el cabello larguísimo. Y hasta comienza a llorar ya que no se lo había podido cortar. Porque siempre que la tocaban pues terminaba muriendo. Entonces zombie decide ayudarla. Y le dice que la mala suerte no le llegará mientras la siga tocando. Y así logra hacerle un corte de pelo. Que la verdad a mi no me gustó mucho. Foco al final le da las gracias. Y zombie dice que como la estuvo tocando 15 minutos. Puede que le pase algo gravísimo. Pero en esa saesté le cortan la cabeza. Y eran los tipos misteriosos de hace un rato. Y estos proceden a meter la cabeza en una cápsula especial. Para que no se pueda regenerar. El tipo que está a cargo. Menciona que ellos son como una organización. Que se encarga de cazar o algo así. A las personas que tienen poderes. Y que podrían poner de cabeza al mundo. También se sabía acerca de la habilidad de Foco. Y menciona que realmente la habilidad de esta. Es negar la buena suerte de los demás. Que es una habilidad perfecta para desvivir gente. Pero que una vez que descubren el secreto. Pues ya no hay nada que hacer. O sea de tocarla con una tela. Y Foco cree que se la van a llevar. Para utilizar su habilidad contra los demás. También el tipo de la cara parchada. Menciona que zombie. Tal vez quería apoderarse de su habilidad. Pero Foco le dice que no es así. Y que él simplemente la quería utilizar para morir él. Y que está agradecida por haberle cortado el pelo. Y haber pasado un rato con ella. Sin tenerle miedo a tocarla. Y así el cielo cae a un enorme rayo. Viene hecha buscando el tipo que tenía la cápsula. Liberando así a zombie. Resulta que el rayo cayó. Porque era el efecto de la mala suerte. Que todavía no le había ocurrido. Así que zombie se prepara para los vergasos. Pero el tipo de la cara parchada. Le dice que no hay ningún problema. Ya que el man a pesar de que sea inmortal. No está hecho para los combates. También zombie menciona que ha vivido siglos. Y que tiene una tarjeta en la frente. Para poder borrar o suprimir 100 años de vida. Y así no descontrolarse. Básicamente cuando se quita la tarjeta. Trae los recuerdos de hace años. En donde sabía cómo pelear. Y así fácilmente vence a los tipos de las capuchas rojas. Pero el tipo de la cara parchada. Toma a Foucault como Reden. Y le dice que se quite la cabeza. Y que se entregue. Si no quiere que desviva a Foucault. Y este comienza a hacerlo sin ningún problema. Y le dice a Foucault. Que espera que se puedan encontrar en algún futuro. Pero Foucault dice. No ni vergas. No es mi guardia. Logra zafarse de tipo. Y en el aire le da un beso en el cachete a zombie. Atrayéndose la mayor mala suerte posible. Esta sale corriendo. Y vemos que en el edificio. Cae un meteorito. Que hace explotar todo. Y se fueron a la ver. Pero zombie sale como si nada. Foucault se presenta con este. Y le pregunta a él que cómo se llama. Pero este le responde que no recuerda. Que simplemente es un deo. Entonces Foucault basándose en ese nombre. Decide ponerle Andy. Yo soy tu amigo fiel. Andy al notar que un simple besito hizo todo eso. Piensa que tal vez si hacen el delicioso. Podría causar algo peor. Pero Foucault sale corriendo. Y este la persigue por todos lados. Me les quería informar que me creó un canal en Whatsapp. Eso ya existe hace años en Telegram. Pero como no muchos utilizan Telegram. Pues el link estará fijado en los comentarios. Por si se quieren unir. Allí les comentaré cualquier pendejada. Memes. Y les avisaré cuando suba video. Andy sigue con su vaina. De querer hacer cositas con Foucault. Pero bueno. Ya saben. Esta no quiere. Porque bueno. Cómo va a querer hacerlo con alguien que apenas conoció. Entonces rápidamente piensa como Jimmy Neutron. Piensa Jimmy. Piensa. Y le dice Andy. Que si lo hacen ahorita. No va a tener tanta mala suerte. Ya que recuerda que en el pasado. Este también había tocado. Y le había dado besos en el cachete a su abuelo. Pero este murió años después. Entonces se podría decir que no murió por la mala suerte. O puede que fuera mala suerte retardada. También explica que puede que cuanto más quiera una persona. Pues peor suerte tendrá esta. O sea básicamente le dice a Andy. Que debería hacerse querer. Para que así la mala suerte sea muchísimo más grave. Entonces el Andy se propone hacer que ella se enamore de él. Después esa se la lleva a uno de sus escondites secretos. Donde tiene un montón de armas. También comenta que tiene muchos de esos en todo el mundo. Ya que los necesita para poderse enfrentar a los tipos anteriores. Luego se le pone a Yuko. Varias protecciones a pruebas de puñaladas. Resistentes a armas químicas. Bombazo y de todo. Bueno bastante exagerado. También Andy explica que los tipos que los atacaron. Son una organización que vigila misterios no identificados. O sea los que tienen poderes como ellos. Ya que para ellos tener personas con poderes. Por ahí haciendo de las suyas. Pues es bastante peligroso. Foucault cree que no los van a volver a atacar. Pero Andy dice que esos tipos nunca se detienen. Y que tienen trabajando para ellos. A gente con poderes como ellos. Que los poderes de estos son negar las reglas del mundo. Y que los llaman los negadores. O sea algo así como Foucault. Que esta niega la suerte de los demás. El misterio aquí es saber si Andy niega la muerte. O tendrá que ver con algo más. También Andy menciona que como no conocen todos sus poderes. Pues lo único que les queda hacer es escapar. También que hace 50 años los negadores lo atraparon. Y que bueno experimentaron con él. De varias maneras bastante duras. Entonces que sería muy malo si llegaran a atrapar a Foucault. Ya que experimentarían con ella. Hasta poder comprobar cuáles son las reglas de la mala suerte de esta. Entonces deciden ponerse manos a la obra a escapar. Y se suben en una motocicleta bien perrona. Y bueno en el camino Foucault bastante preocupada. Ya que podrían capturarlos en cualquier momento. Pero Andy le dice que no se preocupe. Que la va a proteger hasta que se enamore de él. Aunque Foucault le sigue diciendo que en el pastel. Que eso nunca va a pasar. En ese preciso instante. El cielo parece partirse. Y de esa especie de portal salen dos tipos de la organización. Llamada la unión. Uno de estos es una especie de mecha. Que termina destruyendo la moto. Y el otro es este pelea azul mamado. Que impide que Foucault pueda avanzar. Resulta que el objetivo de estos es acabar con Foucault. Y llevarse a Andy. Aunque bueno el pelea azul parece ser un buen tipo. Ya que quiere saber más de ella. Y comienza a hacerle varias preguntas. Mientras que Andy intenta enfrentarse al mecha este. Pero parece ser inútil. Ya que cada vez que intenta atacarlo. Su cuerpo se paraliza. Y pues el mecha aprovecha para darle sus buenos puñetazos. Andy se da cuenta de que no se puede mover. Por el poder de estos dos. Ya que al parecer son negadores de restricción de orientación externa. Que sus poderes son similares. Pero el alcance es diferente. Al parecer el mecha puede congelar el cuerpo. Mientras que el pelea azul controla la voluntad. O algo así. Y así el pan Andy descubre que se puede mover. Después de que el mecha lo golpea. Este le regresa los puñetazos. Pero bueno se destroza igualmente toda la mano. Y ahí empiezan a darse puñetazos por aquí. Puñetazos por allá. Foucault también le pregunta al pelea azul. Que si acaso serán perseguidos por gente como ellos para siempre. A lo que se le responde. Pues si logran escapar. Y como este ya había mostrado que podía invocar a un meteorito. Aumentó su prioridad para la organización. Foucault también se da cuenta de que los de la organización. También son iguales a ellos. Entonces se pregunta que por qué no los están cazando. A lo que el pelea azul le responde que como ellos se ofrecieron a trabajar para ellos. Que por eso mismo no los atacan. También que hay 10 negadores en la organización. Que hay algunas pruebas que tienen que pasar para poderse unir. Entonces a Foucault se le prende el bombillo. Y cree que se pueden unir. Pero resulta que solamente se pueden unir 10. Lo que significa que tendrían que acabar con al menos 2 de esos. Para que ellos dos se puedan unir. Así que Foucault toca Andy para darle mala suerte. Y se aleja de este. Y de la nada un camión cae al puente y hace explotar todo. Pero bueno vemos que todo sale en ileso. Así que el Andy comienza nuevamente a escapar. Estaba escondiéndose dentro de un edificio. Y mientras se escapa se da cuenta de cuál es el poder del mecha. Que resulta ser inevitable. Aunque para el pelea azul que se llama Shen. Todavía no descubre qué es lo que niega realmente. También mientras estaba escondido. Se da cuenta de que en todo el edificio había dinamita. Pero no se sabe si fue por mala suerte. O simplemente coincidencia. A la final el edificio termina volando en pedazos. El meca había a lo lejos el brazo de Andy. Así que vacía el para acabarlo. Pero simplemente resulta que era solo su brazo. Ya que se lo había cortado. Y el Andy utilizando uno de sus dedos como proyectiles. Le atraviesa la cabeza. También explica cómo era que funcionaba realmente la habilidad de este. Ya que solo podía negar los movimientos. Cuando este estaba en posición para atacar. También aparece Shen. Que se da cuenta de que vencieron a su compañero. Entonces el Andy le dice que él es el que sigue. A lo que se le responde que se calme. Que ya tiene su lugar garantizado. Pero bueno el Andy necesita dos lugares. Así que se prepara para pelear contra este. Lanzándole varios ataques. Pero son bloqueados fácilmente por Shen. Foko también llega con la katana. Y Andy le dice que se la tire. Y al parecer el poder de Shen es invertir los golpes. Eso sea lo que va a la izquierda. Va a la derecha. Y viceversa. Foko le logra lanzarlas para Andy. Y este lo utiliza para intentar cortarlo. Ya que pensaba que no podría detener ese ataque. Pero pues resulta que el Shen si termina paralizándolo. Shen menciona que Andy dudó en cortarlo. Aunque sea por un segundo. Y que le parece bastante raro. Aunque ya haya vivido 200 años. En ese Foko aprovecha que está distraído. Para intentar tocarlo por la espalda. Pero bueno. Falla épicamente. A la final Shen le dice cuál es su poder. Pero no le dice su regla. Resulta que el poder es no poder huir. Ni tocarlo. Ya que este ataca la psique interior. Así que es inútil resistirse. Y bueno. Andy y Foko comienzan a discutir. Después Shen le pregunta. Que quién se va a unir al grupo. A lo que Andy dice que Foko. Que a él lo pueden enviar al laboratorio. Pero Foko no quiere. Ya que este había sufrido mucho en el pasado. Así que así va a ser el delicioso con este. A Shen le caen también los dos. Así que así que los dos se unan a la organización. Y le dice que dentro de tres días. En el lago Baikal. Va a estar uno de sus miembros. Que lo identifiquen con su emblema. Y una corbata roja. Y el Shen se marcha. Y haciendo varios transbordos. Estos parten a su destino. Que llegará a Rusia. Para encontrarse con viejos amigos de él. Para que así los ayuden a acabar con el miembro de Unión. Pasamos a 1970. A las instalaciones de la Unión. En donde podemos ver que tenían capturado a Andy. También se escribe en la pared con sangre. Feliz cumpleaños. Gina. Que es esta peli rosa de aquí. Luego pasamos al espacio. En donde podemos ver a la Gina. Que está caminando en un satélite. Y está rastreando a nuestros panas. Y pues resulta que estos van en un yate. Rumbo a Rusia. El Andy va todo fresco. Tomándose su cervecita. Que Foucault está escondida. Toda asustada. Ya que el peli azul les dijo. Que en cualquier momento los atacarían. Y dicho y hecho. En esas aparece un avión de casa. Que comienza a lanzarle misiles por aquí. Bombazos por allá. Y los panas se esquivan como pueden. Foucault va bastante asustada. Pero el Andy le dice que tranquila. Que se relaje. Que pueden utilizar su mala suerte. Para que todo les vaya bien. Aunque Foucault cree que no se deben confiar de su mala suerte. Luego el Andy agarra una granada. E impulsando su mano. Logra derribar a uno de los aviones. Foucault cree que por haber derribado el avión. Podrán entrar a la organización. Pero Andy le recuerda. Que tienen que acabar. Es con alguien que tenga una corbata roja. Y un emblema. Y Andy también conoce a tres personas. Que pueden tener ese emblema. El primero es el dueño de la katana. O sea que el meteorito acabó con este. El segundo es como un doctor e ingeniero. Que experimentó con el Andy. Cuando lo tenían capturado. Y la tercera es Jinan. Que fue la chica que lo capturó hace 50 años. Ya que esta tiene el poder de crear barreras invisibles. Y pues se encerró su cabeza dentro de una de estas. Así que tienen que tener cuidado. Por si se la llegan a encontrar. El Andy sigue insistiendo. Que si las cosas se ponen feas. Pueden utilizar la mala suerte de Foucault. Que simplemente tienen que encontrar. Cuáles son las reglas de estas. Para que la mala suerte surta efecto. De diferentes maneras. Y con esto se refiere a toquetear a Foucault. Por todos lados. Luego pasamos a ver a la Jinan en el espacio. Que menciona que Andy fue el único hombre. Que pudo amar. Y con el satélite pasa a lanzarle un. Un rayo a las. Y con el satélite pasa a lanzarle un ataque. Que termina destruyendo el barco. A la fin a todos caen el agua. Y Foucault termina atrapada por los escombros. Así que la Andy va a salvarla. Y gracias a que puede impulsar sus brazos. Haciéndolos crecer nuevamente. Logra quitar de encima lo que tenía atrapada a Foucault. Y cuando está subiendo. Al parecer se encuentra con algo. Ya en la superficie de Foucault vuelve en sí. Y en esas aparece otro avión. Así que estos fingen que se rinden. Pero todo era parte del plan de Andy. Ya que como Foucault había tragado mucha agua. Este le había hecho RCP y respiración boca a boca. O sea había tenido contacto con ella. Lo único que tenían que esperar. Era el golpe de mala suerte. También se menciona que aunque no pueda controlar su poder a voluntad. Tiene una idea de cómo podría funcionar esta. Vas a recordar lo que pasa cuando tienen la mala suerte. Que primero fue un meteorito. Después de que ésta le dieron un beso en la mejilla. La segunda vez fue un camión que estalló. O sea básicamente la mala suerte. Fueron puras cosas o objetos. Que estaban bastante lejos. Y terminaron llegando al lugar donde ellos estaban. En conclusión que se hacen cosas. Que sean de mucho valor sentimental para Foucault. Esa traería objetos desde muy lejos. Para que causaran la mala suerte. Y en ese preciso instante. Terminó ocurriendo una explosión debajo del agua. Que los impulsa hasta llegar al avión. Y el Andy con la katana logra deshacerse del piloto. Sin dañar al avión. Y así se apoderan de éste para seguir rumbo a Rusia. En el camino Andy menciona. Que solamente tienen que buscar cierto objeto. Que pueda causar la mala suerte. Y que nivel de contacto tener con Foucault. Para así poder utilizar eso a su favor. Unos minutos después lo descubren. Así que autodestruyen el avión. Entonces estos terminan eyetándose. Y gracias a una maniobra ultra perrona del Andy. Que consiste en quebrarse varios huesos. Antes de la caída. Logra sobrevivir Foucault. Y de purita casualidad. Termina llegando al lago. Donde se encontrarían con su próximo objetivo. Foucault al verlo se queda maravillada. Ya que siempre estuvo encerrada. Y pues no conocía nada acerca del extranjero. Entonces el Andy le dice que se relaje. Que se puede divertir. Ya que Union no haría ningún movimiento. En un lugar que estuviera lleno de turistas. También le dice que se divierta. Mientras él va a buscar a uno de sus viejos amigos. Que lo va a dotar de todo el armamento que necesita. Y también al parecer tiene un restaurante. Y así Foucault intenta divertirse. Pero no le va tan bien. Pues porque la gente lo puede terminar tocando. Y ya saben pues. Hasta que ésta se termine encontrando con Gina. Que estaba pintando en la orilla. Foucault no sabe que ella es la miembra de Union. Así que pasan a llevarse bien. Gina le regaló un caballete para que pinte junto con ella. Y así se hace de tarde. Luego Gina le pregunta que qué cosas le gustan a ella. Si las cosas que permanecen igual. O las cosas que están cambiando constantemente. Que ella prefiere lo que siempre permanece igual. Que por eso le encanta pintar. Porque las pinturas siempre van a estar igual. Aunque Foucault le pide tiempo para pensar su respuesta. Ya por la noche Foucault termina su pintura. Y pues ésta había pintado aparte del lago y la luna. También alrededor de la luna pintó como varias estrellas. A lo que Gina le pregunta que qué eran esos puntos de luz. Y se le responde que como el sol y la luna estaban solos. Después quiso darle amigos. También le cuenta sobre que había conocido a un chico. Y que pues básicamente le puso patas arriba a su vida. Pero que gracias a él pudo cambiar. Entonces se podría decir que le gustan las cosas que cambian. Y así Gina pasa a soltarse el pelo. Y a caminar sobre el lago. Luego gracias a una de sus barreras. Levanta una gran esfera de agua. Pero en esa llega el Andy con su katana. Y muchas granadas para intentar atacar a Gina. Aunque no le hace nada. Y Fuku todavía no se había dado cuenta de que ella era la miembra de Unión. Así que la Andy se lo dice. También Gina ya sabía sobre su objetivo. De acabar con ella para poder tomar su puesto en Unión. Shina es reprendido por una de sus asistentes llamada Mui. Por haber dejado escapar a Andy y a Fuku. Gina se emociona bastante por ver nuevamente a Andy. Pero a éste le da igual. Entonces Fuku pregunta que si ella fue quien capturó a Andy hace 50 años. Ya que le parece raro porque Gina se ve bastante joven. Y parece de la edad de Fuku. Entonces Andy dice que cuando ella lo atrapó tenía 16. Que entonces ahorita tendría 66. Que al parecer la tecnología de anti-envejecimiento de la organización es muy buena. Pero Gina no lo deja terminar y tapa la boca con sus poderes. Pero éste rápidamente se la corta para poder volver a hablar. Gina al ver que Fuku está montada encima de Andy. Pasa a decirle que ella se enamoró primero de él. Y le cuenta la historia de hace 50 años de cómo lo atrapó. Ya que como ella fue encargada para capturarlo. Y también tuvo que supervisarlo. Que durante ese tiempo fue que se enamoró de él. También se había disculpado con Andy por haberlo atrapado. Pero éste simplemente le dijo que la próxima vez que se volvieran a enfrentar le iba a ganar. A la final éste logró escapar y desapareció. Pero como éste se encontró con Fuku lo pudieron encontrar nuevamente. Aunque el Andy no la deja ni terminar y le tiró unas granadas. También se suponía que era ella quien lo iba a ver primero. Flash no les informó nada. Aunque algo sí le salió a su favor. Ya que pudieron derrotar a su compañero. Y con esto pues quedó un asiento vacío en la organización. Y le da a entender a Andy que se puede unir a ellos. Que no necesitan a Fuku. Aunque el Andy siga atacando. Primero le lanza una granada de luz. Y luego procede a atacar con la espada. Gina también utiliza unas especies de manos invisibles. Así que a Andy no le queda de otra que retroceder. Hasta poder reunir información de cómo poderla vencer. Fuku también le pregunta que dónde están sus amigos. Y éste le dice que ya todos están muertos. Luego a Andy procede a recordar las habilidades que ha utilizado Gina. Que fueron solidificar el lago. Luego levantarlo telequinéticamente. También crear paredes y escaleras invisibles. Entonces llega a la conclusión de que la habilidad de ésta es endurecer las cosas. Pero debe haber algo más que está pasando por alto. Gina le lanza un ataque con su sombrero. Y a Andy al parecer se da cuenta de algo. Luego lo agarra por el abdomen evitando que se mueva. Entonces el Andy se mete una granada en la boca. Y se corta la cabeza. Para luego volverse a regenerar y explotar. Ya que su objetivo era cubrir todo con sangre. Para poder ver claramente la habilidad de Gina. Y así por fin se da cuenta de que sus ataques. Realmente estaban negando el cambio en el aire. Entonces al Andy no le queda otra que utilizar la mala suerte de Fuku. Pero Gina se pone algo celosa. Al ver que Fuku le frota la pechonalidad a Andy en la espalda. Y le dice a Andy que dentro de algunos años todo eso desaparecerá. Pero que ella seguirá siendo igual. Aunque el Andy le dice de que estás hablando mi hija. Ya que tú eres un objetivo externo. Y pasa a explicar que existen dos tipos de negadores. Los que tienen habilidades de afectar a otros. Y los que tienen la habilidad de afectarse a sí mismo. Por ejemplo la mala suerte de Fuku que afecta a todo el que toque. O como el que su habilidad lo afecta solo a él. Entonces dice que Gina simplemente utiliza un montón de maquillaje para verse joven. Cosa que hace enojar a Gina y comienza a lanzar nuevamente ataques. Y mientras se evitaban los ataques de esta. Fuku se da cuenta de algo. Y es que Gina simplemente camina rápido y no corre. Cosa que se le hace bastante raro a Andy. Mientras seguía volando por ahí. Se termina chocando con una nave que traía a Gina. Ya que estaban escaneando el lugar. Porque supuestamente había otro objetivo allí. Gina le dice a Fuku que ella dijo que le gustaba el cambio. Pero que en cambio a ella no le agradaba para nada. Que le gustaría estar igual con Andy como en el pasado. Y que si realmente le gusta el cambio. Que la muerte le vendría muy bien. Ya que la muerte es un gran cambio para todos. Y comienza nuevamente a atacarlos. Andy le dice que no va a permitir que Fuku muera. Ya que va a hacer que se enamore de él. Para que si por fin él pueda morir tranquilo. Mientras de Cienzo se percata de que la sangre se mueve de manera bastante rara. Encima del agua. Y resulta que hay un pequeño agujero en la barrera. Que crea Gina a su alrededor. Ya que por ahí es que se puede mover. Pero que es muy pequeña para que él pueda entrar. Que tal vez su cabeza si pueda entrar allí. Así que proceden a secar a Gina. Luego se corta la cabeza. Dan vuelta a la barrera. Y Fuku lanza la cabeza hacia el agujero. Ya que no importaba que tan mala suerte hubiera tenido el Andy. Si no se deshacía de las barreras de esta. No le podría hacer ningún daño. Entonces su idea era utilizar su mala suerte. Con la nave que había traído Gina. Ya que esta dispara una especie de rayo. Creando una gran destrucción. Y así vemos que Gina comienza a envejecer rápidamente. O el maquillaje se le corre. O algo por el estilo. Andy intenta mandarla con San Pedro. Pero no es capaz. Aunque ya no le queda mucho tiempo. Después dice que quería cambiar. Ya que siempre estuvo a la merced de la organización. Acabando con objetivos para ellos. Creyendo así que mantendría en el mundo siempre igual. Cosa que es una mentira. Ya que en cualquier momento las cosas van a cambiar sí o sí. A lo final el Andy le da un último beso. Y aquí se aplicaría la de. Abuelita. Ven a mí abuelita. Y con ese beso llega el fin de Gina. Fuku llora la muerte de Gina. Pero Andy le dice que no se preocupe. Ya que ella desde hace años quería morir. Que cuando lo tenían capturado. Ella siempre lo visitaba. Y le daba a entender que eso quería. Ya que estaba cansada de su trabajo. Y de tener que desvivir a gente. Fuku también le pregunta Andy. Que si no pueden hacer algo en la unión. Para que así nadie más tenga que sufrir como Gina. A lo que este acepta. Y mientras se toman un traguito de boca. En nombre de Gina. Aparece el portal de la unión que se los lleva. Donde se encuentran el resto de los integrantes. Pero antes de llegar con esto. El Andy se arranca los dedos y se los dispara. Pero vemos que todos los bloquean fácilmente. Y pasamos a conocer a cada uno de estos. Que están representados en números romanos. Desde el 1 hasta el 10. La primera sería el número 1. Llamada Juis. O Juis. No sé la verdad como se pronuncie. El número 2 sería Shen. El número 3 es un tipo llamado Billy. Que tiene una pistola. El cuarto al parecer es un niño maniquí o algo por el estilo. Llamado Phil. La quinta es una esfera como robótica. O no sé si estará adentro. Llamada Tatiana. El sexto es como una especie de samurai. Llamado Ishin. El séptimo es un niño llamado Top. Y el octavo es un tipo bastante raro. Llamado Nico. Y Fuku sería la novena. Y Andy el décimo. Pero ni bien llegan a sentarse. Tatiana ataca al Andy. Ya que está molesta por la muerte de Gina. Pero el Phil le pide que se detenga. Ya que está prohibido pelearse entre ellos. Aunque Tatiana insiste en atacar al Andy. Pero en esas vemos que la número 1. Al parecer la controla. Y también controla la mano del Andy. Haciendo así que está a punta a Fuku con su espada. Entonces este decide rendirse. Nuevamente todos se sientan. Y Yuiz. Vamos a decirle Yuiz. Le pide un libro llamado Apocalipsis. Que tiene unos ojos y unos dientotes. Que les dé las misiones. Y en total hay 6 misiones. En las que tienen que capturar a negadores. Pero cada misión es más difícil que la anterior. También Apocalipsis. Dice el número de miembros que van a ir por el objetivo. Si cumplen las misiones les otorgan recompensas. Pero que si dentro de un tiempo no cumplen las 6 misiones. Les pondrán una penalización. Y la penalización es la incorporación de Uma Galaxy. Y no se sabe que significará eso. Luego Yuiz. O número 1. Vamos a decirle 1. O Yuiz. La verdad. Porque me estoy confundiendo aquí la vida. Me la estoy complicando. Le pide Nico que analice las misiones. Para ver cuál les conviene más a ellos. Ya que la idea no es perder a miembros en cada una de estas. Y este dice que las 3 primeras son las más sencillas. Ya que conocen las habilidades de cada uno de estos. Y que la de capturar a un negador llamado Burn debe tener la máxima prioridad. Ya que la recompensa que ofrecen por eso es la más valiosa. Que sería la inclusión del asiento número 11 en la mesa redonda. Entonces el número 1 dice que van a aceptar las 3 primeras misiones. Y que van a aceptar la penalización. Pero como Fuku y muchos de nosotros no entendemos un carajo. Esa le pregunta a Toki que ese es el libro que le da las misiones. Ese le dice que se llama Apocalipsis. Y que es el primer artefacto encontrado en la tierra. Y cuando todos los negadores están en sus asientos. Ese se abre y le da las misiones que hay que cumplir. Y pues básicamente son misiones que se tienen que cumplir sí o sí. Y a esta Fuku le parece algo triste. Ya que estarían cazando a gente como ellos. Que si acaso no existirá alguna otra manera de hacer las cosas. Ya que la misma Gina mencionó que a pesar de todo lo que hicieron. Las cosas siguen cambiando. Entonces el número 1 pasa a explicar. Que a la tierra se le han agregado 98 reglas. Como el idioma, el sexo, las enfermedades. Entre otras muchas. Y que cada 3 meses se agregan más reglas. Que son el producto de las sanciones por no cumplir las misiones. Entonces el objetivo de ellos es reunir la mayor cantidad de poder posible. Para poder así un día erradicar al dios que existe detrás del libro. También número 1 le dice a Fuku. Que si no le gusta cómo maneja las cosas. Hacienda hasta ella convertirse en la número 1. Que lo puede lograr si completa la mayor cantidad de misiones posibles. En esa Zelandi se para de su silla. Agarra el libro por la boca. Y le pregunta que cuál de las misiones es la más difícil. Y esta le dice que la de Spoil. Que el número de participantes es de 3. Y no lo deja terminar de decir la recompensa. Diciendo así que Fuku, Shen y él van a cumplir la misión. Días después vemos que Moi ayuda a Fuku a ponerse su uniforme. Pero esta está algo preocupada ya que si la toca puede traerle mala suerte. Aunque Moi ya sabe acerca de eso pero no le da importancia. Fuku también le pregunta a Moi que si ella no va a ir con ellos a completar la misión. Pero esta le dice que ella no tiene poderes. Y tampoco tiene un emblema. Por lo cual no puede participar en nada. Pero si le pide que por favor cuide de Shen. Al rato vemos que el Shen está peleando con el Andy. Porque no se quiere poner el uniforme. Entonces Shen le pasa a explicar que el uniforme es importante. Ya que es resistente a balazos, a espadasos y muchas cosas más. También con la corbata tiene acceso a cualquier número de servicios públicos. Funciona también como tradutor de cualquier idioma. Que el emblema es necesario para poder cumplir las misiones. En esa zona las alarmas se informan que uno de los prisioneros es Capo. Que tiene la habilidad de adelirse al cuerpo de las personas. Y transformarse en las prendas que más desea esta. Y que una vez hechicen las personas con su prenda. Tomará el control de esta. El prisionero llega hasta ellos pero el Andy lo noquea. Causando así que este se traslade a otro cuerpo. Tomando el de Mui. Haciendo así que ataque a Shen y a Andy. Pero el Shen no puede utilizar su habilidad. Ya que solo funciona en personas. En esa Fuku se da cuenta de que se está sufriendo. Así que se quita sus guantes y la toca por un segundo. Y la mala suerte hace que le caiga un ladrillo en la cabeza. Y la noquea. Entonces el prisionero pasa a tomar otro cuerpo. Que sería el de Fuku. Pero el Andy se pone en medio de estos dos. Haciendo así que lo posee a él. Después el traje comienza a gritar como loco. Ya que el deseo de Andy esté de ropa que no se dañe. Y que le permita ser más rápido. Y mientras se estaban discutiendo. Del piso sale un rayo que le da a los dos. Producto de la mala suerte de haber tocado a Fuku antes. Y al parecer el rayo salió del niño este que parece como un muñeco o algo así. Fuku le da por nombre al traje Kuro-chan. Con esto el Andy consigue un traje resistente. También es ascendido al puesto número 9. Luego una de las subordinadas del Nico. Le dicen que han detectado un cadáver en descomposición. Deambulando por las calles de Nueva York. Que podría ser una de las misiones que nombró Apocalipsis. Y al parecer Andy y Fuku se dirigen a Nueva York para completar la misión. Quería aclarar que la Unión no simplemente se dedica a buscar a negadores. Sino que también capturan a criaturas. Podría decirse llamados UMAS. Que son básicamente como las reglas encarnadas sobre algún tipo de cosas. Como ya había nombrado número 1. La regla del sexo. La regla de las enfermedades. Todo ese tipo de cosas. Digamos un ejemplo. La gripa fue una regla que se llegó a imponer. Porque Unión fracasó en alguna misión. Pasan algunos días y Andy y Fuku se encuentran en Nevada. Ya que el 21 de agosto se encontrará deambulando por las calles de Nueva York a un zombie. Y a todas las personas que presenciaron eso le borraron la memoria. También se dieron cuenta que la persona pertenecía a un pueblo llamado Longin. Después nos damos cuenta de que Shen iba todo este tiempo encima del camión. Ya que el Andy no quería llevarlo. Pero Fuku le dice que entre. Luego Fuku le pregunta a Shen que si cree que lo del zombie está relacionado con Spoil. O sea la misión. Algo que se le responde que Spoil se puede tomar como significado de descomposición. O pudrirse. Luego Shen pone una grabación de los investigadores que ya habían visitado el pueblo. Y a la final todos terminaron muriendo. Pero se armaron una gran barrica alrededor del pueblo. Por la noche deciden hacer una parada para descansar. Entre Fuku ve y a la luna. Shen le dice que debería descansar. Que él y Andy se van a encargar de Spoil. Pero Fuku dice que quiere ayudar. Para así poder sumar puntos y ganar la recompensa. Quiero la ubicación de un Repair. No sé qué significará eso. Pero lo buscaré. Ya que con eso podría ayudar al Andy con su misión de morir. Luego Fuku le pregunta a Shen que por qué eligió esa misión. Bueno aparte de que fue obligado. Y este le responde que quiere ver la versión. Más entusiasta de Victor. El dios de la victoria. Y no sé si se referirá al Andy. Por la mañana llegan al pueblo. Que está como una especie de isla en un lago. Entonces el Andy sin pensarlo mucho. Saca una bazooka. Y dispara. Haciéndole un agujero a la pared. Entonces los zombies comienzan a escapar. Luego se le pregunta a Shen. Que si hay posibilidades de que vuelvan a la normalidad. Pero este le responde que en él. Entonces el Andy hace que todos se pongan los cinturones. Y comienza a llevárselos a todos por delante con el camión. Hasta chocar con el muro. Luego se baja del camión. Y comienza a cortarlos a todos. Hasta que al final solo queda una zombie. Que no está tan podrida. Y la va a utilizar para que lo lleve a Spoil. Pero en esa Shen le dice que fue imprudente. Y entró al territorio del UMA sin pensarlo. Que quizás él ya también fue afectado por su habilidad. Ya que los UMA tienen sus propias reglas. Por ejemplo su poder se activa. Cuando mira su objetivo a cierta distancia. En cambio la mayoría de los UMAs. Ponen sus reglas. A cualquier persona que entre en el perímetro de su habilidad. Luego Kuro le dice que tiene algo escrito en el estómago. Y cuando se revisa. Resulta que tiene un contador. Fuku y Shen se revisan. Pero no tienen nada. El contador al llegar a cero. Convierte al Andy en un zombie. Y rápidamente su cuerpo comienza a pudrirse. Aunque este se vuelva a regenerar. Vuelve nuevamente a pudrirse. Después Sandy al convertirse en zombie. Puede tender a la otra zombie. Y este le dice que lo va a llevar con el UMA. Si se casa con ella. Entonces Sandy le pregunta a Fuku. Que si no tiene algún problema. Pero este le responde que no. Así que el Andy decide llevársela para casarse. Pero Shen le grita que recuerde que su objetivo es capturar al UMA. No acabar con este. Ya que si no perderían la recompensa. En esa vemos que un niño sale de un búnker. Pero se mete rápidamente corriendo. Fuku lo ve así que decide seguirlo. Creyendo que corre peligro con los zombies. Pero Shen rápidamente la alcanza. Y le dice que no debería avanzar más en el túnel. Ya que estaría en el rango de la habilidad. Después nos damos cuenta de que hay varios niños dentro de ese túnel. Están marcados con un contador. Pero tienen más dígitos. Y creen que Fuku y Shen están ahí para acabar con ellos. Entonces Fuku para que les crean. Decide entrar en el rango de la habilidad. Y así abraza al niño. Shen también decide avanzar. Y también es afectado. Mientras tanto Sandy está en la iglesia casándose. Pero el sacerdote no llega. Pero la zombie le da las gracias. Y le dice que ya fue suficiente. Que su sueño simplemente era ponerse un vestido de novia. Y pasa a señalarle donde está el UMA. Que resultó ser una estatua de un ángel que tenían enfrente de ellos. Andy lo corta y se pasa a transformarse en su forma real. Destruyendo así la iglesia. Luego Landy dispara sus manos para chocarlas con la campana. Y hacer que ésta lo golpee varias veces. Y luego le grita a todos los zombies. Que allí está el culpable de haberlos transformado en lo que son. Y vemos que todos los zombies salen corriendo hacia la iglesia. Mientras que Fuku habla con el niño que se llama Ken. Y le pregunta que cómo fue que pasó todo. Resulta que todo comenzó hace una semana. Que el UMA apareció de la nada. Y convirtió rápidamente a todos los adultos que estaban cerca en zombies. Pero su maestra que es la que se casó con Andy. Lo llevó al búnker. Donde le dijo que allí estarían bien. Y que ya no moriría hasta cumplir su sueño de casarse con el chico ideal. También le dijo a los chicos que nunca dejarán de pensar en sus sueños. Que era lo que querían ser en el futuro. De repente el contador de la niña está por llegar a cero. Así que comienza a llorar. Pero que le hace recordar las palabras de su maestra sobre sus sueños. Y le pregunta qué es lo que quiere hacer ella. Y se responde que quiere tener una tienda para poder vender flores. Y así vemos que el contador vuelve a subir nuevamente. Mientras tanto el Andy y los zombies se siguen dando de ver casos con el Spoil. Pero no consiguen hacerle mucho daño. También Fuku y Shen deciden subir a ver. Y Andy arroja a la maestra para que Shen la atrape. Y los niños se alegran al verla nuevamente. También mientras un zombie corría hacia Spoil. Le toca la cara a Fuku. Lo que le causa mala suerte. Y hace que un letrero le caiga en la cabeza a Spoil. Entonces el Andy al ver esto le dice a todos los zombies. Que toquen a Fuku para que así puedan acabar con el Spoil. En esa vez la maestra se abalanza sobre Fuku. Abrazándola. Y Fuku entre lágrimas la entiende. Así que decide tocarla. Luego la maestra se abalanza sobre Spoil. Haciendo que se caiga sobre un almacén de pólvora. Que hace estallar todo. Y bueno F por la maestra. Aunque bueno ni con esto logran hacerle mucho al Spoil. Entonces Fuku se pone a tocar a todos los zombies. Causando así más explosiones. También los pandas le cuentan a Andy. Que fueron alcanzados por el poder de Spoil. Así que el Andy les dice que se olviden de capturarlo. Y que mejor lo aniquilen. Pero Shen no quieren. Ya que se enojarían los demás. Si fracasan la misión. En ese caso el Spoil comienza a absorber a todos los zombies. Y comienza a transformarse. Adoptando otra apariencia. Y sacando unas alas. También tiene otro poder. Que es el de lanzar unos rayos. Que descompone rápidamente todo lo que toca. Este le lanza su rayo láser. A Andy y a Shen. Shen logra librarse quitándose el guante. Pero a Andy se le toca cortarse el brazo. Y se da cuenta de que ese poder es mucho más devastador. Ya que desintegra rápidamente todo lo que alcanza. El Andy intenta atacarlo nuevamente. Pero ahora con solo acercarse a Spoil. Comienza a pudrirse rápidamente. Y el Spoil termina dándole unos buenos vergazos. También va por Shen y Fuku. Pero Shen sale corriendo en busca de algo. El Spoil alarga su cabeza. Y le dice a Fuku que los humanos no deberían interferir en sus planes. Que lo que él hace es lo natural. Que tampoco van a vivir mucho tiempo. Vemos que el contador de Fuku está por llegar a cero. Así que hasta le comienza a decir cuáles son sus sueños. Que es el de convertirse en una chica normal. Y vivir muchas experiencias más. Y así este comienza a subir nuevamente. En esa llega a Shen con un bastón. Y le da un palazo al Spoil. Y también cuenta cuál es su sueño. Que es ser el número uno del mundo básicamente. O sea ser el más fuerte de todos. Y así su contador también comienza a subir. Después vemos que el bastón que trae Shen. Encontrado en una excavación en China. Y que puede alargarse o encogerse. Así como el báculo de Goku. Shen también descubrió que se le puede acercar a la cabeza de Spoil. Sin ser afectado. Así que decide darle unos buenos bastonazos. Mientras usa su habilidad para mantenerlo cerca. Y la idea era debilitarlo. Hasta poderle quitar su núcleo. Pero no se puede acercar sin ser afectado por la habilidad de este. Y ahí es donde entra el Andy. Ya que piensa que deben eliminar la humedad del aire. Ya que la descomposición es causada por bacterias. Que necesitan humedad. Entonces toca a Foucault para ganar mala suerte. Y causar más explosiones. Pero en esas la tierra se abre y se lo traga. El Shen al ver esto se distrae. Y Spoil aprovecha para crear una cortina de polvo. Y tapar su visión. En ese preciso instante a Foucault se le prende el bombillo. Y dicen que podrían llevar a Spoil al espacio con su nave. Ya que allí no hay humedad. A Shen le parece muy buena esta idea. Así que le dice al Andy que los puede llevar al espacio. Pero que tendría que sacarse la tarjeta de la frente. Para que su regeneración sea muchísimo mejor. Entonces el Andy acepta. Pero con condiciones. Así que Shen le tira su bastón. Y lo hace que se alargue hasta sacarlo a los dos de la tierra. Donde el Andy se quita la tarjeta de la frente. El pelo le crece. Y se le vuelve de color negro. Este se corta los dedos. Y se regeneran dando nuevos cuerpos a partir de estos. Y así fácilmente se machetean al Spoil. También Andy regresa a la tierra con el núcleo. Usando su brazo para regenerarse a partir de este. Mientras que Fuku y Shen sacaron a los niños del pueblo. Moe teletransporta el núcleo de Spoil. Y luego Andy que ya no se llama Andy. Sino Victor. Pregunta el año y la fecha. Dándose cuenta a Shen de que no recuperó sus recuerdos. Sino que parece una persona diferente. El Victor se da cuenta de que el Andy. Entre comillas. Cambió por Fuku. Pero Shen la protege. Aunque el Victor parece algo inmune a la habilidad de Shen. Y le lanza varios golpes a Shen. Destrozando así sus piernas. Pero el Victor también se rompe las extremidades. A causa de su propia fuerza. Este intenta acabar con Fuku. Así que ella intenta hablar con Andy. Para que recupere el control. En esa Shen se levanta. Y le da un golpe al Victor. Mandándolo a volar. Hasta donde aparecería en el resto de Unión. Que contraataca. Pero Victor se defiende bastante bien. Hasta que es cortado por la mitad por Nico. Que hace que su regeneración sea muchísimo más lenta. Entonces el Victor decide cortarse el brazo. Para regenerarse a partir de este. Joyce pelea contra Victor. Y esa utiliza una espada encendida en llamas. Mientras que los demás se enfrentan a sus copias. Y Toth que tiene la habilidad al parecer de correr rápido. Saca a Fuku y a Shen del lugar. Luego Fuku le pregunta a Toth. Que si tienen alguna manera de detenerlo. Y esa menciona que la última vez. Lo detuvieron con Gina. Pero que seguro tienen algún plan. En esa Fuku le pide que la llegue nuevamente con él. Para hacerlo entrar en razón. Así que Shen le entrega la tarjeta. Aunque Toth está en desacuerdo. Pero él al final termina llevándola. Ese se presenta y resulta que tiene 15 años. Al llegar nuevamente al pueblo. Fuku y Toth no saben cuál es el cuerpo original de Andy. Hasta que distinguen que es el que está peleando contra Joyce. El plan de Fuku es pegarse a Victor. Hasta que le llegue mala suerte. Y así aprovechar la mínima oportunidad. Para que vuelva Andy. Y ponerle nuevamente la tarjeta. Pero el Victor intenta acabarla con sus copias. Así que los demás protegen a Fuku. Victor también menciona que él es el verdadero. Mientras que Fuku piensa en algo que le podría decir a Andy. Para que volviera en sí. En esa sexta nota. Que las demás copias no tienen la cicatriz en la frente. Así que se imagina que Andy está aprisionado ahí. Entonces decide utilizar la pistola que le había dado Shen. Para dispararle justo en la frente. Y poderle hablar a Andy. Diciéndole que si no vuelve. Va a volver a estar sola. Él es el Andy recupera el control por unos segundos. Y aprovecha para besar a Fuku. Y que le llegue mala suerte. Y así vemos que comienzan a caer meteoritos. Así que todos salen del pueblo. Victor también intenta salir de allí. Pero vemos que Shen lo detiene con su habilidad. También le dice que era mentira. Lo de la distancia con su habilidad. Y así todos los meteoritos lo impactan. Y lo dejan bien chamuscado. Cosa que aprovecha Fuku. Para insertar nuevamente la tarjeta. Y el agua termina cubriendo todo el lugar. Días después Fuku despierta en la base. Donde se alegra que Andy volviera a la normalidad. Y le reclama por no decirle que planeaba. Andy se disculpa con ella. También le cuenta que los niños fueron a visitarla. Y que Unión se hará cargo de ellos. Hasta que cumplan 18. Y que Tatiana le regaló un peluche. Después todos los miembros de Unión se reúnen en la mesa. Donde Apocalipsis les dirá su heredicto sobre las misiones. Resultando que se completaron 5 de las 6 misiones. Con lo cual se les dan las recompensas. De un nuevo asiento en la mesa. Sumando así 11 miembros. La ubicación de dos negadores. Un Bohr y un Rhyper. También la unificación de todos los idiomas del mundo. Dejando a todos con solo el inglés. Aunque para los demás humanos siempre fue así. Y solo los negadores tienen recuerdos de esto. Y la misión fallida fue la de la captura del negador. Un Sin o un Zen. No sé. Como se pronuncie. Andy menciona que todos los que fueron tras este. Fueron encontrados muertos por desangrarse. Cosa que le hace pensar que este capturó a un Rhyper. Y al parecer un Sin es un tipo de un parche. Que se encuentra en Brasil. Y este tenía un negador. Que se podía hacer invisible. Después Apocalipsis le da la penalización. Por haber fracasado esa misión. Que era la de Galaxia. Que sale de este y va hacia el espacio. Luis o número 1. Le pide a Moe. Quien es el que los transporta. Que los lleve afuera. Teletransportándolos a todos. A un lugar de Australia. Donde pueden ver bien que era la penalización. Nico investiga junto con sus asistentes. Descubriendo que se formaron muchos planetas iguales a la Tierra. Con las mismas características y sistemas solares. También con vida inteligente. Que serían extraterrestres. Pero muchísimos años más avanzados. Y al rato son invadidos por estos. Ya que estaban buscando un nuevo mundo. Donde poder vivir. El líder de estos habla con Joyce. Y le pide que no se resistan. Y que los dejarán vivir. O tendrán que acabarlos. Cosa que Joyce declina. Y le dice que mejor regresen por donde llegaron. Pero este se niega. Así que Joyce utiliza su habilidad. Que al parecer es negar la justicia a los demás. O algo así. Y hace que las naves de estos se ataquen entre ellos. Destruyéndose así. Luego de esta le dice al líder de estos. Que se largue de la tierra. Y que le dé el mensaje a los demás. Que nunca regrese. Después Joyce les explica a Andy y a Foucault. Que esa penalización no estuvo tan mal. Gracias a su poder. Pero que cualquier cosa podría pasar. Que ya se han impuesto 99 reglas en el mundo. O sea 99 penalizaciones. Y que junto con Apocalipsis. También encontraron una tabla. Con 101 ranuras. Que se llena con cada castigo que le dieron. Y al completarse. Llegaría al Ragnar. O sea el fin del mundo. Ahora que se agrega una nueva silla a la mesa. Apocalipsis no le dará más misiones. Hasta llenar ese asiento. Y solo tienen 3 meses. Antes de que le den otro castigo. Así que Joyce le da la misión. A Andy, Foucault y a Tatiana. De buscar al negador un Raiper. Para que se una a ellos. Andy y Foucault viajan a Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Brasil. Para buscar a un Raiper. En una subasta del Mercado Negro. Donde subastan humas. Y al parecer también a negadores. Pero no saben si un Raiper será un comprador. O un vendedor. También resulta que Unión ya había desmantelado esas subastas. Pero siempre se vuelven a organizar. Y cada vez es más difícil encontrarlos. Porque cambian de lugar constantemente. Así que para poder infiltrarse. Nico les falsificó unas entradas. También tienen que vestir elegantes. Por eso se van de compras. Donde Foucault se compró un vestido rojo. Bien bacano. Bien bonito. Bien sexy. Pero bueno. Ya no se acostumbran a usar ese tipo de ropa. Después Foucault recuerda. Cuando habló con Joyce. Y le preguntó. Que por qué la eligió a ella. Para que fuera a esa misión. Ya que no creía que fuera la correcta para eso. Joyce le explica. Que su objetivo. O su justicia. Es igual al suyo. Ya que ella quiere proteger al planeta. Y pues a todos. Por eso mismo buscaba acabar con todo negador. Que fuera un peligro para su objetivo. También quiere que Foucault se enamore de Landy. Porque su mala suerte. Podría llegar a ser tan poderosa. Para poder así acabar con el supuesto dios ese. Después de ir al shopping. Deciden ir a dar un paseo por el malecón. Cuando a Landy de repente le entra en las loqueras. Y le quiere dar un beso a Foucault. Para que así le dé mala suerte. Pero bueno. Esta comienza a correr. Luego decide tocarlo. Pasándole así mala suerte. En esas aparece un camión. Que casi. Casi. Casi lo manda un isekai. Luego este cae al mar. Y un tiburón se le come las piernas. Andy también le confiesa a Foucault. Que al parecer Víctor. Si parece ser el original. Ya que él no recuerda casi nada de su infancia. También que él podría volver a aparecer. Pero Foucault le dice que si llega a pasar. Que usará su mala suerte. Para traerlo de vuelta. Al rato llega Tatiana. Y le dice que la subasta será medianoche. En un barco. Que ellos revisarán adentro. Mientras ella vigilará afuera. Llega la hora de la verdad. Como diría Caleb Morales. Mientras Foucault y Andy caminan por dentro del barco. Escuchan conversaciones desagradables. De los compradores. Acerca de Umas. Y que también se va a subastar un negador. Y resulta que ahora es más fácil encontrar a los negadores. Pues porque todos hablan en inglés. Entonces detectan cuando los negadores hablan en otro idioma. Luego Foucault tiene una charla con Andy. Sobre cuál de las cosas es peor. Si ser vendido en esa subasta. O unirse a unión. Ya que de igual manera podría pasarlo muy mal en ambos lados. Pero Andy le dice que ahora que sabe sobre el dios. Solo hay que acabarlo. Para así terminar con el sufrimiento de los negadores. También resulta que el tipo del parche. Es un Ripper. Que se había colado en el barco. Junto con sus secuaces. Entre esas está esta chica llamada Latla. Vemos que el Ripper acaba fácilmente. A dos vigilantes. Tatiana se entera de esto. Así que le informa a Andy. Y resulta que estos son cazadores de negadores. Que buscan negadores con buenas habilidades. Para reclutarlos. Ya que estos se quieren vengar del mundo. Por todo lo malo que han vivido. Pero también que si los negadores que quieren reclutar. Se rehusan. O sus poderes no les sirven. Son desvividos. Ya que no quieren que unión los tenga. Foucault a enterarse de esto se enoja. Ya que haber tenido una vida dura. No es razón para desquitarse con el mundo. Andy y Foucault deciden ir a la bodega. Ya que ahí es donde tienen todo lo que van a subastar. Pero en el camino se encuentran con varios tipos de la mafia. Pero bueno estos se enfrentan a ellos. Después mientras bajan esa escalera. Se encuentran con dinamita que termina explotando. Ya en las bodegas vemos al negador que iban a subastar. Que intenta escapar pero es descubierto. Así que este utiliza su habilidad. Que es negar el movimiento de todo. Lo que está a su rango visual. Con la condición de él no moverse. Pero el miedo no lo deja quedarse quieto. Así que está a punto de ser atrapado. Y resulta que este negador era un estudiante japonés. Llamado Chikara. Que siempre ocultó sus poderes. Pero lo descubrieron porque él era el único que hablaba japonés. Y cuando están a punto de dispararle a Chikara. El Rip lo salva. Y le pide que le muestre sus poderes. Pero el Chika está bastante asustado y no puede hacerlo. Entonces uno de sus miembros decide que lo va a hacer por las malas. Y saca una ametralladora. Para dispararle y verse así este se salva. Y si no fuera por el Andy que llega justo tiempo. Pues el Chika ya se hubiera ido con San Pedro. Aunque Rip decide que va a acabar con Chika. Ya que su poder o mejor dicho él no le sirve. Y que así su poder iría a otra persona. Y al parecer cuando un negador fallece. Su poder es transferido a otro. Vaya dato. Rip corta rápidamente a Andy por el cuello. Y le dice que las heridas que él causa no dejarán de sangrar. Mientras él sigue con vida. Pero bueno el Andy se las arregla. Mientras que Tatiana se encarga de los otros dos tipos. Luego Andy lo ataca. Pero su ataque es desviado al parecer por el poder del Atla. Así que Rip aprovecha y lo vuelve a cortar. Pero el Andy logra burlar su poder. Fingiendo que se curaría. Pero en realidad fue un ataque. Rip también le pide a Andy y a Foucault. Que se unan a ellos. Pero estos se niegan. Y Andy también ya sabe que él no se le ha indicado para unirse a unión. Entonces el Rip decide irse. Pero antes de eso le lanza el cuchillo a Chika. Andy intenta evitarlo. Pero le atraviesa el brazo. Y al final Foucault se termina interponiendo. Quedando herida. Y el Rip le da máximo de vida a una hora. En esa llegan todos los miembros de la mafia. Que le disparan. Pero Chika recuerda a su madre. Y sus últimas palabras. Logrando así detener a todas las balas. Y a todos los tipos. Para que el Andy busque al Rip. Y así pueda salvar a Foucault. Después el tipo de la ametralladora. Que al parecer tiene el poder de materializar armas y proyectiles. O algo por el estilo. Él está disparando a Tatiana. Pero no logra hacerle nada. Aunque el compañero parece tener otro poder bastante fuerte. Ya que con un solo toque. Logra abollar la armadura de esta. Luego vamos meses atrás. Cuando Gina murió. Tatiana había quedado muy triste y deprimida. Y no pensaba en perdonar a Andy. Por lo que lo retó a una pelea en un cuarto especial de Nico. Pero un mal ataque casi termina lastimando a Foucault. Y gracias a Andy no pasó. Entonces esta se queda pensando en eso. Así que Andy aprovecha que está distraída. Y se le tira encima. Mostrándole así el ganso. Cosa que la perturba y detona su poder. Así que el Nico le dice a Andy que tome a Foucault. Y se larguen de ese lugar. También le dice a todos los que están cerca del cuarto. Que evacue. Ya que Tatiana está por disparar un ataque bastante poderoso. Que es involuntario. Pero Foucault se niega a irse. Así que se aferra al traje. Y le pide perdón. Ya que Gina había muerto por su mala suerte. Y que Andy simplemente la estaba protegiendo. Logrando así que Tatiana se calme. Días después estas parecen conectar. Y Tatiana le agarra cariño a Foucault. Y la acepta como su amiga. Luego vemos el pasado de Tatiana. Resulta que ella es de Rusia. Y cuando cumplió los 5 años recibió sus poderes. Que lastimosamente acabaron con sus padres. Luego esta fue capturada por la mafia. Y su bastada. Donde luego Billy la salvó. Tatiana le pidió a Billy que la mandara con sus padres. Pero el Billy simplemente le da una comida especial. Que hizo para ella. Ya que resulta que la habilidad de Tatiana es involuntaria. Y se llama intocable. Que es como una especie de barrera a su alrededor. Que niega el contacto con todos y con todo. Destruyéndolo así. Pero que cuando ella abre la boca. Se crea una abertura. Con la cual puede comer. Y gracias a Billy pudo por fin probar nueva comida. Luego este la lleva con Nico. Quien fue el que le creó el traje meca. Para así proteger a los demás. Volvemos a la pelea en el barco. Donde el Andy le cuenta a Tatiana. Lo que pasó sobre Foucault. Y su herida. Así que esta decide utilizar su habilidad a voluntad. Para destruir todo. Y casi el Andy puede encontrar al Rip. Y así esta logra destruir medio barco. Y casi manda con San Pedro a los compañeros del Rip. Pero gracias a la destrucción que causó. El Andy logra encontrar al Rip. Y le dispara uno de sus dedos. Y así termina el capítulo 13 de Undead Unlock. Si les gustó no se olviden de dejar su like. Un comentario, compartir y suscribirse. Yo soy Oni. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Nos vemos. Chao.